El Autódromo de Rosario Buenas tardes, la verdad que bien, me puedo adaptar rápido al auto, que me siga adaptando en la primera semana que se llama La Plata Y también me puedo adaptar rápido al circuito, me gustó mucho el circuito de trabajo técnico El cual mañana seguramente mejoraremos más todavía los tiempos nosotros, tuvimos solo una tanda de una hora Así que mañana también será clave el entrenamiento y después la clasificación para la final ¿Dónde crees que está la mayor virtud del auto? La verdad que tracciona muy bien, va muy bien el auto Y los cambios que le hicimos los acusó siempre muy bien Así que creo que esa es una de las virtudes del auto Que los cambios que le hicimos siempre funcionaron bien ¿Cuánto costó adaptarse a este circuito para todos? Me costó poco relativamente Siempre me adapto yo rápido a los circuitos Y me gustó mucho Es uno de los circuitos que me gustan las características Cuando son trabados, no hay que acelerar de más Porque cuando acelera de más es cuando partés Así que el hecho de tener paciencia y ir más bien despacio Porque cuando querés ir rápido es cuando partés mucho tiempo ¿Se puede decir que es el puntapié inicial de cara a la revancha De lo que fue la competencia pasada de Buenos Aires Que ibas ganando de manera brillante Y se te complicó sobre el final? Ojalá, ojalá que así sea La verdad que siempre trabaja para evolucionar Para mejorar lo de la carrera anterior Y digamos, lo importante es que el automobilismo da revancha Que es lo mejor de todo Así que vamos por un gran resultado aquí en Rosario Estoy dentro de mi gente Vivo muy cerca de Rosario, vivo en las parejas Tengo muchos amigos acá también Así que esperemos ir en busca Vamos a ir en busca de algunos resultados Esperemos jugar completo No, 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 no Este era el link Mira ¡Gracias! 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 Bueno, buenas tardes a todos. Muy linda, siempre, siempre. La sensación de tener el uno momentáneo es hermosa. Uno se mentaliza muchísimo para esa vuelta y lo más lindo que le puede pasar a uno como piloto es que le salga bien. Y eso fue lo que pasó. Me va a costar mucho embocar una vuelta igual a la que di recién. En un momento perfecto del auto. Se fue gastando el neumático delantero y la guía de cola que tenían las primeras tandas fue desapareciendo un poquito. Di una sola vuelta en la Quali 1, una sola vuelta en la Quali 2. Y bueno, como te digo, el auto quedó perfecto para aprovecharlo y lo pudimos hacer. Así que mi agradecimiento a todo el Renault Sport. Es muy lindo ya estar ahí, ¿no? Tan arriba, con un proyecto nuevo. Y poner a la marca donde lo pudimos poner hoy, tanto en mi caso como en el de Mariano, que también fue excelente. Así que muy contento y se la quiero dedicar este parcial a una persona que me ha enseñado mucho dentro del automonismo deportivo y fuera de él también como Leo Monti. Esta es para acá. Buenas tardes a todos. Felicitaciones a Leo por la Pol. A todos los chicos y al equipo Toyota. Estoy muy feliz. No anduve rápido nunca en todo el fin de semana. Aparecimos con unos cambios ahí sobre el final que siempre uno tiene gana de que salga bien, ¿no? Pero los cambios a veces los probamos en la clasificación. Terminamos el segundo entre el entrenamiento general novenos a más de cuatro décimas de Arduzzo, que había sido el más rápido. Y no estábamos bien. Así que decidimos arriesgar un cambio. El auto cambió la actitud. Pasó a andar mejor de trompa. Este es un circuito que los autos que están bien adelante, ¿no? Traccionando y con buena trompa hacen diferencias. Y no fue el caso nuestro hasta ahora, hasta el último momento. Así que estoy muy feliz. Me parece que nos abre una clara chance de pelear por la carrera. De haber cumplido el objetivo de hoy de estar largando el Super 8. Y bueno, mañana hay que correr. Son llaves eliminatorias. Esperemos poder hacer unas buenas llaves, avanzar. Y estoy muy feliz por el equipo, porque peleamos la Pol cuando no éramos candidatos. Nos metimos ahí segundo y estoy muy feliz. Así que va para todo el equipo Toyota. Y bueno, mañana a hacer una buena carrera, a sumar puntos. Vengo de parar en Buenos Aires, de sumar cero. Así que la idea es llegar y sumar buenos puntos para el torneo. Sí, buenas tardes a todos. Ando a todos a felicitar a Leo, al resto de los chicos. A todo el equipo Renault Sport, como dijo Leo antes. Creo que trabajamos muchísimo para lograr esto. Y un proyecto nuevo con una marca distinta. Estar en la tercera carrera logrando la Pol, en este caso Leo, es importantísimo para el equipo. Importante para Leo, para Víctor, para todos los chicos, por lo que se trabaja. Y bueno, más que nada, nuestro caso fue muy, muy bueno. Nunca habíamos estado tan arriba en la clasificación en este año. Y estar tercero y peleando la Pol creo que fue muy bueno. Estuvimos segundo gran parte hasta que Matías mejoró el registro. Y bueno, pero sirve mucho porque estamos en la cuerda del Super 8. Va a ser nuestro primer Super 8 también. Veremos cómo nos trata, pero seguramente apostaremos a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. También quiero felicitar a todos los chicos. La verdad que contento porque funcionó bien todo el fin de semana. Desde la primera tarta que giramos, se hicieron algunos cambios, apareció el auto. Tracciona muy bien, que como decía Matías es fundamental en este circuito. Y eso nos permitió mantenernos en todo momento adelante. Creo que se me escapó, no sé si la Pol, sino estar más adelante en el último parcial. Una lástima pedirle disculpas a todos los chicos del equipo, a todos los mecánicos. Así que bueno, mañana con el Bochita largando una de las llaves. Tratar de buscar el sobrepaso. Sabemos que es difícil, que hay lugares de sobrepaso, pero hay que ir a la chapa. Así que bueno, insistir. Por supuesto, no tengo un auto para estar quinto, estoy para estar más. Ah, bueno, esperábamos un poco más. Fue una clasificación extraña, creo que para un par de autos. Depende del lugar que te agarraba, o alguno pisaba un piano con tierra. Me taparon un par de veces. Una vez tuve que abortar solamente, pero bueno. Son cosas de la clasificación, un circuito chico, difícil, complicado. Pero bueno, creo que venía siempre con bonos parciales. No pude redondear una vuelta buena. Acá no hay excusas. Hay que hacer los tiempos. Este... Y bueno. Yo he tapado gente también a veces, sin querer. Es difícil. Es muy cortito el circuito. No te da respiro nunca. Y por ahí venís mirando los espejos y los autos vienen rápido y pasan. Así que ningún rencor a nadie. Es así. Así que... No... No oculto mi... Un poco mi decepción. Quería estar más adelante. Eh... Estábamos para estar más adelante. Y es como que bueno. Nuevamente. Falta un poquitito en clasificación. Eh... Falta mucho. No define esto. Eh... Así que bueno. Mañana tengo un Super 8 bastante lindo. Valerado con Mariano. Eh... Tengo un gran auto. Así que... Creo que es divertido. Va a ser una buena carrera. Y... Y al final no tengo duda que va a ser durísimo para todos los autos. Así que... Eh... Hoy nadie sabe cómo va también. Creo que con todo el equipo... Vimos al 110%, ¿no? Ayer no pude girar en todo el día. Eh... Por los problemas de confederidad que venimos teniendo. Hoy gire poco el entrenamiento. Y bueno. Nos encontramos con que el equipo no tiene el potencial que venía teniendo. Eh... Pero bueno. Lo dimos vuelta. Hicimos una buena clasificación con un muy buen auto. Que lo recuperamos y lo... Lo tenemos en un... En un buen nivel. Así que mañana... Eh... Me toca el Super 8. Poco para perder. Así que... Vamos a ir a... A tratar de avanzar y ver si podemos... Hacer buenas llaves para... Para agarrar la luna del entrenamiento. En nuestro caso creo que... Éramos los grandes candidatos. O por lo menos Facundo había demostrado un gran potencial el día de ayer y el día de hoy. Y un poco sorprendidos, ¿no? Eh... En entrenamientos... Que de cuarto a tres décimas. Hicimos unos cambios. Fuimos para el... Por el camino que estaba Facundo. Y creo que... Veníamos haciendo una muy buena clasificación. De hecho... En el último corte para entrar a... Igual y tres. Facundo queda primero. Después lo desplaza Pecho. Pero... Estaba muy sólido. Muy firme. Y bueno. Eh... Tuvimos una idea de trompa. Que nos apareció en el último corte. En el momento más importante de la clasificación. Donde se define. Y no nos dejó ser lo contundente que veníamos siendo. Eh... La verdad que vamos a estudiar. Vamos a ver los datos. Vamos a estudiar lo... Lo que sucedió a lo largo de cada clasificación. Tanto en mi auto como en el auto de Facundo. Pero bueno. Felicitar a todo el equipo que me dio. Porque en definitiva ha hecho un gran trabajo. Y nuevamente me permite estar dentro de los ocho. Ocho de la lucha au viper de determinada domicés. ¿Por qué la lucha de más éxito? Ocho de la lucha a un ábre.